La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo, yo aquí te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto pala no do Y yo lo pedí Un cuarto pala no do Y yo lo pedí Un cuarto pala no do Ella me dijo, Iván y te quiero Nunca tú cambies Y así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto pala no do Un cuarto pala no do Yo lo pedí Un cuarto pala no do Yo lo pedí Yo lo pedí Un cuarto pala no do Yo lo pedí Un cuarto pala no do Un cuarto pala no do